Voy a leer el libro al sur de Europa. Estoy contento de tanto haber amado. Estoy contento de tanto haber amado. De tanto haber llegado al confín de los besos. Contento de habernos abrazado por las noches, envueltos en los vapores del silencio, al vivir rumbulloso de la carne y el fuego, a la espléndida y loca pasión de las palabras. Contento de levantarme una mañana con las pupilas húmedas manchadas por amor. Fue un siglo de locura. Crecimos en todas direcciones. Odio y amor se agigantaron. La pobreza llegó hasta la riqueza. La desedaz y la bella locura poblaron monasterios. Las enfermedades que produjo el amor llegaron hasta el alma poblando los silencios. En su afán de morir, el hombre inventó virus que atacan con fervor el pensamiento. El violín de las guerras fue el lamento que, volando hacia los cielos, alcanzaba el dolor. La trompeta fue aullido y el aullido fue el canto. Hasta el saxo bramaba alguna piedad. Hubo tambores de locura de este siglo que explotaban sonando como esperas de luz. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!